Hola, hola mis amores, espero que al igual que yo, ustedes también se encuentren muy bien. El día de hoy me encuentro aquí en mi barrio con mi familia y mis amistades. Y voy a preparar una deliciosa chicha venezolana. Miren lo deliciosa que queda y quiero que ustedes el día de hoy me acompañen a prepararla. Miren esta delicia, una chicha refrescante a base de pasta. Esto queda, mi amor, divino, divino. Y para empezar a preparar esta deliciosa chicha, los ingredientes que vamos a utilizar es Leche en polvo, un kilo de leche en polvo. Es importante que la leche sea buena para que esta chicha quede divina, divina. Un kilo de azúcar. Canela en rama. Canela en polvo. Dos cucharadas de vainilla. Dos cucharadas de colorante en polvo. Leche condensada. Y chispas de colores o chispas de chocolate que en esta oportunidad la compré para darle un toque riquísimo a esta chicha y quede divina, divina. Y la pasta. En esta oportunidad vamos a hacer chicha venezolana a base de pasta. Que esto queda, mmm, riquísimo, riquísimo. Acompáñenme. Vamos a necesitar una olla con tapa. Y vamos a colocar seis litros de agua para cocinar la pasta. El agua tiene que estar hirviendo para colocar la pasta. Una vez que coloquemos los seis litros en la olla, vamos a tapar y a esperar que el agua hierva para agregarle la pasta. Ya el agua está casi hirviendo y vamos a agregarle tres ramas de canela. Le agregamos ahora la canela para que el agua, cuando ya hierva, ya tenga el sabor a canela. Ya el agua está hirviendo. Miren el color que agarró, mis amores. La canela le dio ese colorcito y ese saborcito ya huele divino, divino. Y aquí tengo la pasta que la piqué para que se cocine mucho mejor y sea más fácil de licuarla. Entonces vamos a agregar la pasta. Aquí ya tenemos nuestra pasta. Y vamos a esperar que se cocine. Revolvemos un poco. Una vez que agreguemos la pasta con el agua hirviendo, vamos a agregarle una pizca de sal. Esto es, mis amores, para que la pasta resalte el sabor y esto quede divino, divino. Entonces le agregamos una pizca de sal. Y vamos a agregarle del kilo de azúcar, le voy a agregar la mitad. Para que esto se cocine y vaya agarrando sabor. Luego de este proceso, vamos a agregarle dos cucharadas de colorante. Esta chicha venezolana va a quedar rica, rica y deliciosa. Súper refrescante para compartir en familia. Y ya la pasta está lista. Miren, mis amores, así tiene que quedarnos. Miren este colorcito que agarró por el colorante amarillo. Y ya la pasta está súper cocida. Y voy a agregar el restante del azúcar para que se vaya disolviendo. Aquí en esta pasta caliente. Rico, rico. Miren. Divino, divino. Y disolvemos el azúcar así con el agua caliente y la pasta. Vamos a comenzar a sacar las ramas de canela. ¿Por qué sacamos la canela ahora en este momento? Porque ya la vamos a licuar. Y no podemos licuarla con la canela porque agarra un color a un sabor amargo. Y eso no es lo que queremos. Queremos una rica y deliciosa chicha. Ya sacamos nuestra canela. Y vamos a llevar esto a enfriar para proceder a licuarlo. Ya tenemos la pasta y vamos a llevarla a la licuadora. Para licuarla. Ay, qué rico. Miren cómo tiene que quedar la pasta. Súper cocida. Una vez que ya tengamos la pasta aquí en la licuadora, tapamos y vamos a licuar. Para una vez que le coloquemos la leche, esto quede divino, divino. Así, mis amores, nos tiene que quedar esta deliciosa chicha. Miren cómo la pasta ya va agarrando y aún no tiene la leche. Qué rico. Ya tenemos la mezcla ya de la chicha casi lista. Este tiene un poquito de color amarillo porque me pasé un poco de tono. Pero bueno, ustedes ya saben que tienen que colocarle menos colorante amarillo. Todo al gusto de ustedes. Ahora que le agregamos la leche, va a cambiar de color y esto va a quedar divino, divino. Nos falta la leche y la vainilla. Pero voy a utilizar esta maravillosa batidora. Que es con que vamos a agregar poco a poco la leche. Vamos agregando la leche. Y vamos revolviendo. Esta chicha va a quedar rica, rica. Miren cómo va cambiando de color ya. Y esto se empieza a poner divino, divino. Miren cómo cambia el color. Guau. Y lo espeso que se siente. Es de verdad muy rico. Miren esto. Divino, divino. Y ahora le voy a agregar dos cucharadas de vainilla. Esto es al gusto. La esencia de vainilla. Le resalto ese sabor a chicha. Esto es opcional como ustedes lo quieran hacer, mis amores. Espero que estén disfrutando de esta deliciosa chicha venezolana. Que la estoy haciendo con mucho amor para todos ustedes y para acá, para mi familia, para compartir con mis amigos. Ya por último, mis amores. Ya esta chicha está lista. Y me voy a poner creativa. Y le voy a agregar leche condensada a esta deliciosa mezcla. Miren lo rico y lo espeso que está. Esto está divino. La vamos a llevar a la nevera durante una hora aproximadamente. Para que se enfríe y quede mucho más espesa esta chicha. Y les tengo un secreto, mis amores. Entre más días está chicha en la nevera, más rica y deliciosa está. Esto, mis amores, es una receta grande. Es aproximadamente, salen 14 kilos de chicha. Es grande, la hice así porque voy a compartir con mi familia como ya les dije. Miren lo delicioso que quedó. La voy a presentar en un termo para que se vea más lindo. Y vamos, acompáñenme aquí que voy a colocar la mezcla en el... ¡Qué rico! Divino, divino. Recuerden, mis amores, que para que quede así espesa, tiene que estar bien fría, llevada a la nevera por aproximadamente una hora. Y ahora vamos a agregarle el hielo. Ahora le vamos a agregar hielo. Miren lo rico. Aquí mi amiga Tania nos va a ayudar con el hielo que mi tía vende, su emprendimiento con los fabulosos hielos. ¿En cuánto es que venden los hielos, mi tía? Un bolívar. ¡Ah, un bolívar! ¡Wow, barato! ¡Qué barato! Vamos a empezar a picar el hielo bien pequeño para colocárselo a esta riqui y deliciosa chicha. Vamos Tania, con fuerza, con fuerza. Y utilizamos una piedra del río, que la sacamos del río. Y ahora vamos a agregar el hielo. Vamos Tania. Esto es una chicha en unión. Tania me está ayudando. ¡Qué rico! Y ahora a revolver, mis amores, con mucha fuerza. El hielo hay que picarlo bien picadito, para que podamos mover bien esto. ¡Qué rico, mis amores! Huele divino, divino. De verdad que ojalá ustedes puedan hacer estas chichas en su casa, para que vean que les va a quedar divino. A esto les falta un poquito más de hielo, para que esto quede bien rico, porque una chicha es rica, fría, para refrescarnos. Y aquí están todos, esperando la deliciosa chicha. ¿Quién quiere chicha? ¿Les gusta la chicha? ¡Sí! Bueno, ya vamos a probar. ¡Una bulla! La palabra chicha viene de la expresión de que todo tiene que ir molido, cocinado, muy rico. La chicha se puede preparar de distintas maneras, mis amores, de maíz, de arroz, pero en esta ocasión me gusta la chicha de pasta. Miren que queda deliciosa. La chicha venezolana, mis amores, es con leche condensada y canela. Ahora, en la actualidad, le colocan distintos toppings de cereal, chocolate, lo que ustedes quieran, galletas, pero en esta ocasión yo le compré a los niños lluvia de chocolate. Estamos aquí compartiendo, felices. Vamos a colocar la chicha aquí en esta bandeja para comenzar a repartirla. deliciosa, vamos a agregarle un poquito más de leche a los vasos. Le agregamos nuestro topping, lluvia de chocolate, rico. Este es opcional, este es opcional. Este si ustedes lo quieren hacer, yo para los niños decidí comprarles esto y nuestro pitillito para que quede rico. Agarren la chicha y me dicen que tal si les gustó. ¿Ok? Chúpatelo, papi. Ayúdalo a él, se le va a ensuciar. ¿Les gusta la chicha? Sí. ¿Qué tal, qué tal? ¿Está buena? Sí. Muy rica. ¿Y con la lluvia de chocolate? Sí. Mejor, ¿verdad? Divino, divino. Esquisita. ¿Cómo, mi amor? Esquisita. ¿Y tú, mi niña hermosa? Bien. Bien, ¿cómo estás? ¿Te gusta la chicha? Sí. ¿Sí? Está rica. Para ver, toma, toma. Está bien buena, está bien buena. Bien buena, ¿verdad? Rica, rica. Como buena venezolana me gusta mucho la chicha y me llena este pote aquí. Bastante. Ella agarró este, un pote grande. Vamos a consentirla un poco. Ella es una vecina muy fabulosa y la quiero consentir el día de hoy con este pote lleno de chicha. Rico. ¿Te gusta la chicha, Mireia? Claro que sí. Divina, divina, ¿verdad? Lo mejor que es, venezolana, rica, con canelita. Toma, divino, divino. Aquí tienes tu canela. Y tu leche condensada. ¿Qué tal, qué tal, Mireia? ¿Te gustó? ¿Te gustó tus potes de chicha? Ay, buenísima. Está sabrosa. Sabrosa, ¿verdad? Rica, rica. Rica, rica. Y usted, usted, buena, buena, buena la chicha. Buena, divina, mi tía. Riquísima. Riquísima, buena. ¿Qué tal, Grey? Espectacular. Divina, divina. ¿Qué tal, tía? Muy bien. Buenísima. De verdad. Emiro, ¿te gustó la chicha? Rica, rica. ¿Qué tal, la chicha? ¿A dónde? ¿Qué dices tú, Grey? Así, amor. Pero me esperas para el lado del cambio. Pero bueno, ahora casi que no le queda. Vamos, papi. Tío. ¿Ya te interesa? ¿Ya te interesa? ¿Qué tal dice la chicha? Está rica, está rica. Espero, mis amores, que le haya gustado esta rica y deliciosa chicha y la pongan en práctica en sus hogares. Me encantó. Espero que a ustedes también le haya gustado. Nos vemos en otro próximo video. Y recuerden, suscríbete a mi canal, denle like y comparte este video si te gustó para que muchas otras personas me puedan ver. Bye. Bye.